Bueno, qué gusto verte, aunque sea en una circunstancia difícil, porque esta es una nota difícil, Cami, pero necesaria, importante, porque lo que a vos te ocurrió pasa todos los días, no siempre se denuncia, hay mucho temor, la víctima se siente culpable, como vos lo dijiste, sucia, cochina, textuales, palabras tuyas, y algunas pueden contarlo, y vos tardaste un montón de años, pero lo pudiste hacer, que es un principio de sanación de lo que te ocurrió, es decir, vos fuiste abusada desde los 5 hasta los 15 años por tu tía Erna Vidal, ¿es así? Sí, sí. De hecho, yo denuncié de grande porque me acordé de grande, o sea, mis 25 años fue cuando yo me acordé, no es porque antes no lo quisiera denunciar, sino porque lamentablemente tenemos un sistema que el niño reprime todo lo malo, de esa forma recién salió toda la luz cuando yo tenía 25 años, es como que explotó, y ahí es donde empecé con los recuerdos. Sí, lo hablamos el otro día, el cerebro, el inconsciente, tiende a veces a tapar las cosas para evitar el dolor, y eso te habrá ocurrido, sin entrar en algunas cuestiones que tienen que ver con la morbosidad, porque no viene al caso, es decir, ella es tu tía por parte de tu papá. De parte de, sería la ex esposa de mi tío, que es hermano de mi mamá. Bien, bien. ¿Y ella te cuidaba desde chiquitita en tu casa, mientras tu mamá trabajaba? Claro, en realidad la casa tiene dos, o sea, un departamento arriba, nosotros vivíamos abajo, y arriba es donde vivían ellos dos. Entonces cuando mi mamá estaba de guardia pasiva, que iba al hospital de urgencia, la llamaban siempre, que era guardia pasiva, entonces estaba en su casa, la llamaban que tenía que atender y se iba. Entonces lo más fácil era que me deje con ellos, porque mi abuela vivía lejos, o en todo caso me quedaba con mi vecina, pero era más factible que me quede con un familiar que con un vecino. Claro. Así que, y esto, digamos, lo pudiste recién blanquear a los 25, hoy tenés 29. 29. 29. Pero todo fue a raíz de cuando falleció mi abuelo, o sea, en el momento que se enfermó por COVID, yo huelga mucho a mis abuelos porque entiendo de salud y la importancia, y entonces insistía que no hagan reuniones familiares. Y ahí donde se reunió un día, en el día del padre, yo no estaba al tanto que se habían reunido, y bueno, ahí, de hecho, esta persona formaba parte, seguía formando parte de la familia como si nada, o sea, más allá que ellos se habían separado hace mucho, cuando yo tenía 15 años, se separaron ellos, 14, 15, y ella siguió formando parte de la familia como una hija más de mis abuelos. Entonces, formaron parte de esa reunión, y luego se contagiaron de COVID. En ese momento, mi abuelo empezó a estar mal, y ya llegó un momento de que mi abuelo sabíamos que se iba a ir, estaba en terapia intensiva, la había agarrado neurológicamente, o sea, era todo un tema. Y entre ese tramiterío de ir y venir, y que ir a ver mi abuela como estaba, nos hacíamos cargo con mi mamá, ella estaba metida en la situación. O sea, en todos los quilombos que había en la familia, ella estaba ahí. Era como gozando de lo que estaba pasando, porque no la estábamos pasando nada bien, sobre todo porque éramos nosotras dolas que nos hacíamos cargo de todo. Y a ella ya me, como que empezó a molestarme su presencia, viste, como que ya, si bien ella siempre fue invasiva de meterse en las casas cuando ni siquiera la invitan, ya me empezó a molestarear algo como que no la podía ni ver. Y en ese lapso empezaron, bueno, cuando mi abuelo estaba mal, empezaron otras familiares, una prima segunda que tengo, que sería prima de mi mamá, una tía que sería hermana de mi abuela, a decir que habían sufrido abuso de mi abuelo. Y las bocas se empezaron a abrir. Entonces, como que se empezó a dar vuelta ese rumor, y bueno, de paso también una prima había dicho que había sufrido abusos de Adrián, que sería el hermano de mi mamá, y el ex esposo de esta mujer. Entonces, como que empezó, viste, como a hacer conexiones, como que ahí empezaron a venir los recuerdos. Si bien yo ya sabía lo que había vivido una de estas primas que yo te contaba, era como que lo pasaba de largo, o sea, nunca lo asocié con lo que yo había vivido. Y en ese momento yo entiendo que supongo que haber sido por tanto estrés o tan malos momentos, porque mi abuelo era como mi papá, era muy importante para mí, ahí empecé como a estar, porque yo sentía rechazo con Adrián, que era mi tío, rechazo con ella, y hasta que de repente empecé a recordar. Lo que sí no tenía nada en claro, era como recuerdos muy desordenados, o sea, no estaban cronológicamente ordenados, ni tampoco sabía la edad, yo sabía lo que había vivido, tenía recuerdos de los momentos, pero no sabía la edad ni nada de eso. Y ahí en el momento que yo hablé con mi mamá, que me senté a hablar con mi mamá, fue con ella con la que pude hacer relaciones a las edades, y a los tiempos, y a todo eso. ¿Tu madre nunca se dio cuenta? No, mi mamá no. De hecho, bueno, con mi mamá yo no tuve buena relación, eso se declaró en el juicio y todo, no era una mamá ejemplar. Entonces, de hecho, si yo lo hubiera dicho en otro momento a mi mamá, ella nunca me hubiera prestado atención, y de hecho en un momento le quise decir, y como que ella, como el típico, ¿qué estás hablando pavadas? Es lo que suele pasar. Pero bueno, o sea, ya hoy tenemos otra relación, y bueno, por suerte con ella hoy me puedo sentar a hablar de cualquier tema. Si hubiera sido otra situación, tal vez me hubiera quedado callada, o tal vez si no hubiera fallecido mi abuelo, yo no me hubiera animado, porque mi abuelo era como mi papá, era todo lo que él decía, había que hacerlo, y lo que no se podía hablar, no se podía, o sea, todo regía en base a lo que él decía. Y además de tu mamá, ¿con quién lo hablaste en su momento? ¿Tu abuela puede ser? Sí, lo hablé, en realidad cuando recién empecé a hacer recuerdos, lo hablé con estas dos personas que habían hablado sobre mi abuelo, que habían vivido esa experiencia, y después, cuando tomé la decisión de hacer la denuncia, mi abuelo ya había fallecido, fui y hablé con mi abuela, y le dije, mirá, o sigo teniendo contacto con vos, mientras esta persona siga lejos, porque yo voy a hacer la denuncia penal, o las elegís a ella, y de todo el entorno familiar, que de por sí nunca fue muy sano, entonces, ella evidentemente eligió seguir con esta otra persona, que en realidad vendría a ser la nuera, o sea, y la ex nuera, en realidad, porque ya no están más juntos. Y ahí seguí mi camino, o sea, directamente le dije, mirá, yo no te veo nunca más, no te quiero ver nunca más, y listo, así fue la última palabra, fue la de mi mamá con mi abuela, le dijo, o sea, que yo no quería verla más, que realmente era increíble que mi abuela no me crea, pero bueno, mi abuela era una persona que dentro de todo era como que aceptaba los tipos de abuso, o sea, una vieja creencia que el juego de manos está bien, que ese tipo de cosas se pueden dejar pasar. Y bueno, después empecé todo con la denuncia, y después de varios años, recién este año, empezó el juicio. Sí, en el juicio, digamos que la sentencia, ahora, el juicio, por la verdad, que no tiene, digamos, un peso punitivo, salvo social, es decir, ella, el tribunal, la condena a Erna, que realmente cometió abusos con vos durante 10 años, pero que no la pudieron, digamos, llevar a prisión, porque la causa prescribió, porque claro, la denuncia fue después de 12 años, entonces el código, que habría que ver, que esas cosas no prescriban, como los juicios de lesa humanidad. Y cuando, en el juicio tuviste, tuviste cara a cara, con ella, vos no la viste nunca más, desde los 15 años, o seguiste, mejor dicho, después de, después que hiciste la denuncia, no tuviste más contacto, tuvieron un enfrentamiento, ¿qué declaró ella? ¿Sabés algo de eso? No, yo cuando tuve que declarar en el juicio, me preguntaron si ella podía estar, entonces yo le dije que esté, pero que yo no la quería ver, porque de hecho, ella siempre tuvo un aspecto masculino, con pelo corto, y después me enteré que, claro, nunca la iba a reconocer, de hecho yo no veo muy bien, así que si la veía en la calle, nunca la iba a reconocer, porque se dejó el pelo largo. Y un aspecto totalmente femenino, como diciendo, yo no fui la que hizo eso, o sea, como cambiándose totalmente de aspecto, para marcar algo que no era. Entonces yo pedí no verla, así que cuando entré al tribunal, ella estaba atrás mío, pero nunca la alcancé a ver. Sí, mi mamá la vio, o sea, todo el resto la vio, mis testigos la vieron, pero yo no. Y por suerte, porque si yo me la cruzo en la calle, capaz que no la reconozco, a no ser que la vean muy de cerca. Pero esta persona prácticamente después huyó a Neuquén, está viviendo en Neuquén, y está haciendo su vida como si nada. Pero bueno, de todas formas, creo que más allá de que no la hayan condenado, para mí el hecho de que hayan certificado, y hayan investigado, que todo lo que yo dije estaba en lo correcto, y pudieron evaluar que yo no mentí en ningún momento, con todos los dichos, con todas las pruebas, con todos los testigos, pudieron al menos decirle que sí era la autora de los hechos, y la responsable. Incluso creo que leí por allí, que vos lo dijiste también en el juicio, no tenías la certeza, pero tenías la sensación de que ella también, no solamente abusaba de vos, sino que también de chicas y chicos, yo creo que no es una personalidad que está dentro del todo bien, si bien hicieron las pericias psicológicas, y salió todo bien, es una persona que siempre fue muy particular, fuera de lo normal, en el hecho de, no sé, por ejemplo con mi abuelo, tenía un vínculo demasiado inentendible, que hasta sospechamos que había algo más ahí entre ellos, de complicidad, de un montón de cosas, es una persona inteligente, entonces era fácil, manipulaba a toda mi familia, y nadie se daba cuenta, era una persona muy bicha, muy astuta, entonces siempre tuve la convicción de, al ser ella de esa manera, y como era muy invasiva, se metía en las casas, por ejemplo, de las amistades, como si nada, ella aparecía, hola, qué tal, y qué sé yo, y era, y así, uno, generalmente, bueno, al menos yo no estoy acostumbrada, que venga gente de la nada a mi casa, entonces, yo creo que sí, porque era una persona perversa, o sea, es una persona perversa, siempre lo fue. Obvio, obvio, cometió perversión con vos, obvio. Claro, pero viéndolo de un panorama, digamos, fuera de lo que yo viví, vos la veías con actitudes que no eran lo normal, entonces yo creo que sí, además en conjunto con complicidad con el que es mi tío, que no me gusta decirle tío, pero bueno, es como para entrar, o sea, entenderse. Viste que uno no puede elegir los parientes, solamente los amigos y los amores, ¿no? Bueno, que es lo mismo, amigos, amores, parejas. Y bueno, él también es una persona que, él creo que no distingue lo que está bien y lo que está mal, o sea, es como una persona que nunca estuvo en su sano juicio, digamos, yo creo que, por ahí intelectualmente, entonces yo creo que es un momento desde ellos tenían una complicidad, el juego de que mi prima, que tenía en ese momento cuando yo, cuando ella nació, yo tenía seis años, y mi prima era la que dormía con mi tío, y mi tío dormía en boxer, en la misma cama, y era yo la que tenía que ir con la que era mi tía, entonces era como un juego, yo creo que complicidad en arreglar ese asunto, digamos, yo creo que habiendo desde todo. Es este, con todo, con todo esta matriz histórica, con todo ese bagaje de perversiones, complicidades, el hecho de que puedas estar más allá, de que obviamente las secuelas, esos son de por vida, la sanación comenzó cuando pudiste hablarlo, y lo seguís hablando, realmente es notable que estés así, ¿no? Igual tuve mis momentos de crisis, estupidez, con intentos de suicidio, medicación, no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda, pero bueno, se ve que tu resiliencia es lo suficientemente fuerte, porque además, no solamente sos víctima, sino que te transformaste en una difusora, para que muchas chicas o chicos que están en tu misma situación, o que estuvieron en tu misma situación, lo sepan, y que hay ciertas cosas que no solamente con los chicos no, pero esto no se hace, esto es un mimo amoroso fraterno, y esto ya es otra cosa, y eso te estás encargando de hacerlo, no sé a qué estás estudiando, estás trabajando, a qué te dedicas hoy. No, yo ya estudié instrumentación quirúrgica, me recibí, pero cuando pasó todo esto, yo emocionalmente no estaba bien, tenía muchas cosas, de hecho cuando caí internada, por el último intento de suicidio que tuve, el psiquiatra me dijo, que mi depresión venía más o menos de los 10 años, o sea, porque toda mi vida viví con intentos de suicidio, y un montón de patrones que no eran normales, pero yo los consideraba normales, si bien nunca me entendía, era normal vivir mal, o sea, vivir angustiada, era normal, yo lo consideraba normal. Y cuando pasó todo esto, que he hecho en el duelo que falleció mi abuelo, y además haciendo la denuncia, y todo lo que conlleva, decidí no ejercer algo que no me iba a hacer bien, psicológicamente, compartir con gente que tal vez no estaba, o sea, en un ambiente de dos o más personas, siempre hay conflictos, entonces lo que yo quería evitar era cualquier tipo de conflicto que me afecte emocionalmente, porque hasta el día de hoy me pasa que lo más mínimo me hace mal. Es como que no todavía, si bien estoy con medicaciones, como que no tolero las situaciones malas, porque yo creo que demasiado mal la pasé en su momento. Y bueno, decidí no ejercer, y siempre estoy emprendiendo, de una cosa a la otra, hasta que siempre voy a ir a dos emprendimientos, capaz que termino dejando uno, arranco, sigo con el otro, dejo ese, bueno, siempre vagando en lo que, pero es lo que a mi mamá le costó mucho entender, a mí me gusta la escritania, me gusta el hecho de estar ahí como, en una incógnita, o sea, no sé, nunca voy a decir, sí, tengo un trabajo fijo, voy a trabajar tanta cantidad de horas, porque me gusta la escritania, andar de acá para allá, conocer gente, hoy soy mucho más sociable que antes, yo antes era una persona súper reservada, y hoy sí agradezco, que tengo la posibilidad de hacerlo, como no tengo hijos, también tengo la libertad, de jugar un poco económicamente, o sea, todavía no tengo esa presión, y bueno, decidí no ejercer por eso, para no estar en un ambiente, que tal vez no me vaya a gustar, porque realmente es algo difícil. Claro, quiero entrar ahí, donde planteaste esta cuestión, de la dificultad para vincularse, una de las manifestaciones, de los abusos, se dan de ese modo, que después por ahí, uno le cuesta, tener relaciones de pareja, estados de ánimo, que uno no entiende por qué, y bueno, hasta que uno logra verlo, si logra verlo, creo que, además de estas cuestiones laborales, también esto tiene que haber afectado, en tus vínculos amorosos, de pareja, si es que ha tenido, me imagino. Sí, sí, siempre, o sea, yo me acuerdo cuando ya iba al primario, sufría bullying, y a lo que hoy se le llama el bullying, antes era, no tenía nombre, y siempre fui, la piba reservada, a la cual le podían hacer lo que quería, y yo estaba ahí, después en el secundario, era como que formé más mi carácter, pero ese carácter soberbio, viste, que yo te veo y no te registro, pero no podía entablar un diálogo con una persona más de una hora, porque no era lo mío, o sea, era como totalmente, hasta el día de hoy me pasa, o sea, yo prefiero estar mil veces en mi casa, que estar sociabilizando a veces, pero soy mucho más abierta, que lo que era, obviamente, cuando era más chica, entonces sí, los vínculos con las parejas también, o sea, es muy difícil, porque además, uno no entiende que hay cosas que no le gustan, pero no entiende por qué no le gustan, en el aspecto sexual me refiero, hasta que empecé a entender que había un montón de cosas, que hoy con mi pareja yo lo puedo hablar, le digo, mira, esto no me gusta, y ya está, o sea, el jugueteo de manos, por ejemplo, no me gusta, es por lo que yo vi cuando era chica, son cosas que, hay que blanquearlas, pero si vos no contás, es difícil que la otra persona te entienda también, el hecho de que, por ejemplo, no sé, una persona venga y me abraza, a mí no me gusta que me abracen, una persona que no conozco, que se me acerque demasiado, me causa repulsión, y yo creo que es por lo que vivía antes, el hecho de que esta persona era una persona seductora, es una persona que, ay, Camilita, y un abrazo, y un beso, ay, no sé qué, entonces, a veces pasa de ese modo, o sea, es como que seducen a la víctima, y vos, sin darte cuenta, después eso se ve reflejado un montón, cuando uno es adulto, se ve reflejado un montón de aspectos. Sí, pero vos sabés que, al menos por lo que uno conoce, ha visto, ha leído, digamos que eso va disminuyendo con el tiempo, porque es muy reciente, dentro de todo, el blanqueo de tu inconsciente, que se hizo consciente, no hace mucho tiempo, entonces todavía hay agujeros allí, que tienen que fluir algunas cuestiones, pero, date permiso, date permiso, lo que pasa es que, no te exijas, que vas a ver que, va a fluir, cómo va a fluir, así como nosotros hemos charlado un montón de tiempo, mirá, si nos hubiésemos conocido antes, Carmen, qué compinches hubiésemos sido. Pero, igual, o sea, insisto que, por ejemplo, si yo no hubiera reventado de alguna forma, en el sentido que terminé internada con psiquiatra, medicación y todo, no hubiera, no le hubiera dado tanta importancia, si bien antes yo le daba importancia a las terapias alternativas, después de eso le di mucha más importancia, igual que la terapia con la psicóloga, etcétera. Y una vez, después de eso, más allá que uno, inconscientemente, va evolucionando, o sea, yo noté muchos cambios sin darme cuenta, cuando yo me siento y me doy cuenta de lo que soy ahora y lo que era antes, cuando comenzó el juicio, o cuando hice la denuncia, hubo muchos cambios y que simplemente dejé que fluya. Obviamente esto es para toda la vida, o sea, siempre uno tiene que psicoanalizarse o buscar el bienestar, o sea, yo creo que eso debe ser permanente, pero a veces pasa que como no quieren entrar en el pozo que implica entrar, cuando tenés que analizar lo que viviste cuando eras chico, nunca se puede llegar a un bienestar emocional o un equilibrio emocional, porque si no lo trabajás es muy difícil, y es como seguir tapando hasta que, bueno, en algún momento explota, en algún momento de la vida explota, hay personas de 50 años que saben lo que vivieron cuando eran niños, y no lo trabajan, lo dejan ahí como latente, ¿viste? Pero vos lo estás haciendo, entonces el hecho de hacerlo forma parte de esa terapia, el chicoanálisis es uno de los más indicados, ¿no? Freud decía, nadie es dueño de su inconsciente, entonces eso es importante, por más que, pero nadie quiere revivir el dolor, ese es el tema porque es muy angustiante. Es que es difícil, es muy difícil. Pero es necesario, porque si no, no salís. Y vos sos muy inteligente, Kami, entonces podés analizar, y podés mirar desde un lugar esto, mirándolo como, che, ¿y esto a quién le pasó? y lo podés ver, entonces yo creo que es importante, así que, pero yo confío, confío en que vas a estar bien, es decir, hay cosas que son como las, como las cicatrices del cuerpo, es decir, cierran, pero está ahí, la marca, queda, pero queda, así que yo confío, te veo, te veo, más allá de todo, te veo entera, más allá de la medicación, de la perapia, hay gente que ha estado, ya está muy mal, y vos realmente, yo creo que vas a andar, vas a andar. De hecho, el psiquiatra, cada vez que me veía, me felicitaba, por el hecho de que yo le ponía mucha garra, o sea, más allá de la medicación, le ponía mucha garra en otro sentido, de mantenerme ocupada, de hacer algo, de sentirme realizada, por eso yo lo hice público, esto, no por el hecho de escrachar a la persona, sino por el hecho de decir, yo viví lo mismo, y a raíz de eso, al hablar, evolucionó un montón, y encontré un equilibrio emocional, que nunca lo había tenido en mi vida, entonces, vamos como a decir, bueno, si querés hablar conmigo, aunque no me conozcas, háblalo, y eso pasó, o sea, de hecho, mucha gente accedió a mí, sin conocerme, y sin conocer yo a la persona, contándome lo que habían vivido. Y esta nota va a contribuir también, porque queda en internet ya, entonces también sirve como modo de discusión, más vale, obvio, pero es necesario, no digo escrachar, pero es necesario que la sociedad sepa quienes son las y los abusadores, es necesario, es necesario. Es que esta persona, ponele, en este caso, seguiría siendo de la misma forma, metiéndose en las casas, muy invasiva, y uno nunca sabe en qué momento te distraes, y a tu hijo, o sea, es la realidad. Sí, 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 está pasando todos los días, Cami, tengo que dejarte, seguiríamos charlando de bueyes perdidos, y de un montón, y de perros, ¿no? De animales. Sí, acá tengo a los dos acá, que me están, pero, si hay algo que no lo he mencionado, y vos lo querés dejar como final, las palabras son tuyas. No, simplemente el hecho de poder estar hablando con vos, me da la oportunidad de volver a, como insistir en eso, en buscar una sanación, más allá de que a veces con la justicia no está del todo bien, entonces, depender al 100% de la justicia, y de un resultado que sea condenado o no, es necesario el bienestar de uno, más allá de lo que cometió esa persona con nosotros cuando éramos niños. Es el buscar, y incansablemente, buscar el bienestar, ya sea con psicoanálisis, terapias holísticas, terapias alternativas, porque lo más importante en este momento somos nosotros, y somos los responsables de estar bien. A veces echarle la culpa a lo que vivimos, no nos va a llevar a ningún puerto, entonces a veces es necesario que uno se siente en la mesa, y se ponga en marcha con la idea de estar bien, de un equilibrio emocional, que afecta mucho, lo que vivieron eso en la infancia, a la adultez, afecta muchísimo al equilibrio emocional. Yo una vez, hace muchos años vi una película, se trataba de cuestiones religiosas y maltratos también, y era un rabino que planteaba, dice, Dios se olvidó, yo no soy creyente, pero lo comento porque vale la pena, Dios se olvidó el onceavo mandamiento, respetarás a tus hijos, y acá lo mismo, del mismo modo, no hay ninguna obligación de sentir el más mínimo afecto, sentimiento alguno, por los lazos sanguíneos, el amor se construye, porque a veces dentro de tu mismo lugar, pasa esto que te pasó a vos, así que, pero bueno, pío avanti, como dijo el más fuerte, no te des por vencido, ni a un vencido, bueno, lo que vos comentabas recién, es que pasa mucho que no hablan por el miedo, de que la familia lo rechace, o sentarnos como un, los repriman, entonces, a veces hay que entender que los valores de la familia, no son los mismos que uno tiene, y ahí se rompe un lazo, y se debe romper necesariamente, para el bienestar de uno, lamentablemente, pero es así, porque a veces la familia no es la que más acompaña, en estos casos. No más vale, te mando un cariño inmenso, en algún momento, nos cruzaremos personalmente, y tomaremos unos mates, con nuestros perros, ¿sí? Dale, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Chao, Cami, hasta luego, chao, igualmente.